Muy buenas noches, doctor José Jacín Frappier, a su distinguida esposa, Vilma. Buenas noches a los colegas senadores de la provincia de la Altagracia, San Pedro de Macorís, Elías Piña y Bauruco. Gracias por apoyarnos. Buenas noches, amigos y amigas, egresados y egresadas de la Universidad Central del Este. Para mí es un gran honor estar en esta noche frente a ustedes. Y además es de mucha alegría, de verdad que sí. Porque sin temor a equivocarme, creo, estoy casi segura de que la Romana es una de las provincias en que más egresados de la Universidad Central del Este, en que más profesionales hay. Aquí, como decía esta tarde el doctor José Jacín, todos los legisladores, los cuatro diputados, la senadora, las autoridades, todas las autoridades son egresadas de la Universidad Central del Este, pero también los empresarios, tantos empresarios, tantas personas importantes de esta provincia de la Romana, que le agradecemos al doctor José Jacín Azar, que sabemos que donde usted nos está escuchando y saber que la Romana está agradecida de ese gran apoyo, porque la mayoría de nosotros, si no hubiese sido por ese gran hombre, que de verdad pienso que es el padre de la educación, no hubiésemos estado hoy diciendo que somos profesionales. Así que, gracias, gracias del alma. Vamos a dejar al senador de la provincia de San Pedro del Macorís para que le dé lectura, si no dejó los lentes. Que le dé lectura, perdón, a una resolución que sometimos y que fue aprobada a unanimidad por todos los senadores y senadoras, y la muestra es que aquí tenemos al senador de Elías Piña y de Bauruco, bastante distante, ¿verdad que sí? Y están aquí porque dijeron que están agradecidos también, aunque no son egresados de la Universidad Central del Este, pero tenían extensión, ¿verdad? Y hay muchos profesionales que estudiaron en la Universidad Central del Este. Senado de la República. Considerando que en fecha 19 de junio de 1913, nació en San Pedro del Macorís el señor José Jacín Azar, y falleció el 9 de marzo de 1909, considerando que el doctor José Jacín Azar se destacó fundamentalmente por su aporte para el desarrollo socioeconómico de la provincia de San Pedro del Macorís y las demás provincias de la región del Este, por su espíritu filantrópico y solidario con los más necesitados y por su inconmemorable vocación hacia el trabajo. Considerando que gracias a la gestión del doctor José Jacín Azar, se establecieron en la provincia de San Pedro del Macorís la zona franca industrial, el servicio del ferry, BOA, entre la República Dominicana y Puerto Rico, los servicios de artillero naval y la asociación Iguamo de ahorros y préstamos y la Universidad Central del Este. Fundada en el año 1970, el Centro Médico UCE y el Centro Hospitalario UCE. Considerando que el doctor José Jacín Azar desempeñó importante función en la provincia de San Pedro del Macorís, tal como presidente por más de una década de la Cámara de Comercio y la producción de la producción y síndico municipal, presidente de las Estrellas Orientales, presidente de la Asociación de Béisbol Amateur y miembro para varios años de la Comisión Municipal de Deporte, entre otras. Considerando que la provincia de San Pedro del Macorís ha estado realizando varios actos y actividades en ocasión de conmemorarse el centenario del natalicio del doctor José Jacín Azar el próximo 19 de junio del presente año. Vista la Constitución de la República, vista el reglamento interno del Senado de la República, resuelve, primero, hacer un reconocimiento póstumo al doctor José Jacín Azar por su espíritu solidario para con los más necesitados y por su valioso aporte a la educación y socioeconómico a favor de la provincia de San Pedro del Macorís y a todas las demás provincias del país, en especial la de la región del Este. Segundo, crear una comisión del Senado, crear una comisión de senadores y senadoras para hacer entrega formal del presente reconocimiento póstumo a la familia del fenecido José Jacín Azar a las 7 y 30 pasado meridiano del día jueves 4, dice jueves 4, pero cambiaron la fecha, de julio del presente año 2013 en el auditorio de la Alianza Juvenil en la provincia de La Romana. Dada en la sala de sesión del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 12 días del mes de junio del año 2013, años del 2013, años 170 de la Independencia y 150 de la Restauración, firmado por el doctor Reinaldo, presidente, Amílcar Romero, secretario, y Manuel Antonio Paula, secretario. En estos momentos, señoras y señores, los senadores de la República hacen entrega formal al doctor José Jacín de la resolución aprobada por el Senado de la República de manera de reconocimiento póstumo a don José Jacín Azar. El aplauso de...